¡Hola amigos! Bienvenido a otro episodio más de su super canal fans de Rafael Amaya. Hoy con un super contenido donde te estaremos hablando de lo que pasará en el próximo episodio de La Desalmada. Pero antes te quiero invitar a que te suscribas, a que actives la campana de notificaciones, nos dejes tus likes y tus comentarios para que tú seas el primero en ver nuestro super contenido. ¡No te lo pierdas! Ya entrando en materia con lo que es nuestro super contenido del día de hoy, hoy le estaremos hablando de lo que pasará en el próximo capítulo de La Desalmada. Y es que ahora Fernanda tiene la dura batalla por dentro, donde ahora tiene que enfrentar a Octavio, pero Octavio quiere a Fernanda a como dé lugar. Y es que ahora todo ha cambiado, ya que Rafael quiere luchar por el amor de Fernanda. Ahora todo será muy difícil en esta historia, donde Octavio hará lo posible para conquistar a Fernanda. Pero ahora Rafael tendrá una dura batalla, y esto es porque sabe que Fernanda está enamorada de él. Y esta vez, Octavio, harás hasta lo imposible. Hasta aquí nuestro video del día de hoy. No olvides suscribirte, activar la campana de notificaciones, dejarnos tus likes y tus comentarios para que tú seas el primero en ver nuestro super contenido. ¡Bienvenido!